La clasificación que hace Hellinger Él llama sentimientos primarios Estos sentimientos son los que nosotros buscamos para empezar una constelación A diferencia de los sentimientos secundarios Que los sentimientos secundarios Que fea letra que tengo Que los sentimientos secundarios constaculizan una constelación Todos son importantes y todo tiene un sentido Después voy a alegar otros sentimientos que él desarrolla Pero dentro de los sentimientos primarios Esto está en los apuntes, así que no se preocupen en anotarlo Pero bueno, si les sirve para estar más atentos, háganlo Pero no se preocupen que esa información está en el apunte Los sentimientos primarios Él los asocia a las emociones que tienen más que ver con lo mamífero Son en general emociones o sentimientos que acontecen en un contexto Y que suelen estar orientados hacia una acción Y que suelen generar un contacto con eso que está pasando Tienen un fin Y una característica que él marca, que no siempre se aplica Pero que la gran mayoría de las veces que se aplica Es que suele ser una emoción que se expresa con los ojos abiertos Cuando una persona está en un sentimiento primario Está en contacto con el mundo, digamos Está en contacto con el afuera Y este sentimiento tiene la fuerza para llevar a una solución Cuando yo hago entrevistas en las constelaciones Quizá esto que les voy a escribir ahora les va a servir para mirar La próxima vez que hagamos un taller Pero si recuerdan algo del taller pasado Claro, como buscar No preocupa tanto a la intensidad de la emoción Sino cuánta conexión tiene con lo que pasa ahora Digamos, ¿no? O con eso que la persona está relatando Ese lugar que está yendo esa persona Entonces, cuando llegamos a ese lugar Es como, podemos decir, está a punto caramelo Para poder hacer contacto con lo Suele ser un sentimiento, también describe Hellinger Que alivia al grupo también Cuando las personas entran en un sentimiento primario Generalmente es como que todos suspiran, se relajan Es como, genera empatía Todo lo contrario sucede con los sentimientos secundarios En general, genera rechazo O genera incomodidad para los que están de afuera La persona muchas veces Tiene que Se están acá Se ve acusando de sentimientos secundarios entre sí O no sé, yo interpreté eso La risa no sabemos si ahí es un sentimiento primario o secundario Por ejemplo, el sentimiento secundario Muchas veces en una constelación van a ver A las personas Quizás ya lo vieron Pero yo lo hago mucho Mora también Cuando las personas se largan a llorar Y cierran los ojos y es como que se desconectan Es como que la persona tiene que recurrir a una imagen interna Para evocar esa emoción Si vos a la persona le pedís que abra los ojos En esos casos, en general, abren los ojos Y se les va el miedo Si es un miedo O la tristeza si es tan triste Entonces ahí en general estamos en presencia de un sentimiento secundario Y muchas veces el sentimiento secundario Obstaculiza la acción Obstaculiza la resolución de la acción De resolver el problema Puede ser que en un contexto el enojo sea un sentimiento secundario Y en otro sea un sentimiento primario, por ejemplo Puede ser alguien que en realidad está muy enojado con su mamá Pero no se lo permite por lo que fuere Y tiene otra emoción con la madre Y el ejercicio es que se conecte con el enojo Y en otro caso La persona está enojada con alguien Pero en realidad está triste Y el enojo es como una barra protectora Por eso no es que algunos sentimientos son secundarios Y otros son primarios Sino que hay que ver El sentimiento primario Es el que está vinculado al hecho Es como la respuesta natural a un contexto por algo que pasó Y lo que nosotros tratamos de arrastrar En general los sentimientos secundarios Tienden a tener justificaciones Tienden a tener una carga de relato Hay como mucha información extra en los sentimientos secundarios Pero lo más básico para distinguirlo Es que en general el sentimiento secundario Lo que hace es que se desconecta Se desconecta de la constelación Se desconecta de la persona Se pone una barrera Y tiende a obstaculizar la solución No sé si recuerdan ahora Yo ahora no se me viene ninguna Pero en algunas constelaciones que ya hemos hecho En estos talleres de la formación Seguramente habrá pasado con alguien Que de repente se empieza a resistir A eso que aparece en la constelación No siempre la persona Recibe la constelación con los brazos abiertos Hay veces que aparecen cosas Que a la persona le incomodan Con las cuales no se identifica ¿Sí? ¿Sí?